Se llaman a juicio a los profesores de un colegio fiscal acusados de violar a cuatro menores de edad en octubre del año pasado, esto pasó en Guayaquil. La Fiscalía solicitó la máxima pena que en estos casos se da desde 22 años de prisión, pero debido a los agravantes podrían llegar a 40 años. Es el segundo proceso penal que se sigue por el presunto delito de violación a cuatro estudiantes de un colegio fiscal. En este caso delito de violación a los profesores, del hecho que se suscitó el día 6 de octubre del año 2017 por los niños del colegio Réplica, un micro en la vía Adaule. La Fiscalía emitió un dictamen acusatorio en contra de Egriebe y Brian Ebe, señalados por ultrajar sexualmente a los menores, aprovechando su condición de docentes. La diligencia empezó a las 8 de la mañana y se extendió hasta el mediodía, cuando se suspendió hasta las 14 horas. El abogado de los padres de familia explicaba los motivos de la dilación judicial. Han manifestado ellos cuáles serían por su parte los vicios de procedimiento y nosotros con la Fiscalía hemos reputado. Supuestamente el fiscal no les atendió varios escritos que ellos presentaron solicitando versiones de varios profesores. También alegan de que supuestamente los niños han sido manipulados, lo cual nosotros negamos total y rotundamente. Los abogados de los imputados, sin embargo, insistieron en la supuesta inacción. La pena que vamos a pedir sería de entre los 25 años a 40 años por todas las agravantes que existieron, porque son niños entre 7 y 8 años. La audiencia de llamamiento a juicio se prolongó hasta las 17 horas, cuando el juez de la causa tomó una decisión. La jueza acogió el dictamen fiscal acusatorio de la Fiscalía y dictó auto llamamiento a juicio por el delito de violación en contra de los dos profesores. En otro proceso abierto contra Eduardo B. y Máximo M., profesores de Iglesia y Educación Física, fueron llamados a juicio por el presunto delito de tortura. Sancionado con 13 años de prisión, informó Jorge Escobar.